hey muy buenas a todos soy carlos 149 con este nuevo vídeo sobre sí pokemon ash gray o ash gray como el quiera decir sé que muchos no muchos porque no muchos comentaron pero me dijeron que tuviera algo más no me dio su canal no como todo el mundo lo subió ya entonces bueno pero bueno aquí está la historia eres un chico de poder paleta con 10 años listo para obtener su licencia pokemon genial de los 10 años puedes emprender tu viaje pokemon como entrenador así comienza tu gran aventura como entrenador será un camino duro y difícil muchos problemas lo que yo creo que tanto chicos amigos a muchos enemigos y sobre todo creo que la traducción por reo neck y brook irán carlos como este con este juego en twitter me di con estos sujetos que hacen hack de pokemon su propio ron los modifican y todo y recién va a salir uno todavía ellos están diciendo que van a publicar el link cual que cuando se le dé la gana se podría decir no hay este fecha exacta que también lo voy a subir creo que es pokemon glass creo que es así se llama y se ve muy prometedor y bueno estuve checando su trabajo y me encontré con este rom y me quedé así como que porque vamos antes de poner el rom ellos aparte de un canal en youtube suben lo que es un trailer se podría decir de lo que es más o menos va a ser el juego no más o menos lo que va a tratar el juego y en el traje los dice revive las aventuras de de la primera temporada de pokemon y lo vi y me quedé fascinado la verdad porque yo como les comenté anteriormente jugué como obviamente en infancia pero en lo que pasa en el trailer de este juego es completamente la historia hay que darle un aplauso al trabajo que se lleva esto porque yo cuando empecé a jugar una vez intenté hacer lo que es este juego pero lo más que llegué puede editar lo que son los mapas y eso que solamente el mapa de pueblo paleta y era todo lo que dice y los pokemon iniciales los salvajes eso fue lo único que dice entonces bueno aquí estamos ya somos más que esto sí ok que ya con esto da buena impresión no bueno ya que están aquí a eso me recuerda el inicio del primer capítulo estoy estoy emocionado la verdad estoy emocionado anteriormente no me lo había encontrado este juego pero pero estas están aquí con más de las 11 tarde el domingo oye no se te olvide poner el de la piel aunque ya me la puse o ok ok o por dios es estricta o por dios me recuerda mucho la primera temporada de pokemon realmente me fascinó ok como dormimos ok se fue a dormir y soñó que conseguía su primer pokemon digo bien en que callado pero estoy emocionado la verdad con este juego no me sentí así no sé desde hace mucho tiempo o sea o sea técnicamente es la historia completa de de pokemon desde que se durmió y se despertó tarde y cuando llegó ya no había encontrado pokemon y le dieron a pikachu aunque ahí está todo carlos te has dormido será mejor que te desvisa el profesor o te estaré esperando o por dioses es genial me recuerda el primer capítulo no voy a decir que la vi completa toda la temporada porque aquí en méxico o sea no la pasaban toda completa o bueno eso fue cuando es carlos debes ir al laboratorio el profesor o obviamente el pokemon llega a estar de correntes de que puedas a donde hacia donde es no puedo correr o sea es completamente la misma historia o sea y como pueden ver el mapa está completamente cambiado entonces eso es para acá me imagino no a ver que dice aquí investigación profesor o ok es para acá arriba entonces si esto recorre la misma trama que la serie entonces pues mira por dónde vas o por dios y recuerdo que cuando a veces llegas a toda la gente y está gary ahí creo que están a punto de partir y le dice que ya tenía su pokemon que el de gary era es cuarto el agarro es cuarto el descuadro es como un favorito entonces eso significa que podemos tener tres estrellas similar a poco un amarillo de del game boy primero o por dios en un poquito viene a molestar en el marzo para caer un tipo tiene todo ya estoy la reflexión a disfrutar con la pijama y todo esto está genial merece la pena espero que realmente lo apoyen porque lo definitivamente lo voy a subir porque yo tengo estoy completamente emocionado ok entonces muy bien que desees desgaste porque hemos perfecto entonces supuestamente ya no debería haber ninguno perfecto perfecto no no ya me estas decepcionando osea no me van a dar a pikachu no puede ser me va a terminar decepcionando en el juego oh no 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 me va a terminar decepcionando esto es como la historia que creo pues pero bueno por si acaso no vamos a asegurar y pues vamos a elegir a squartle ¿no? este es el bombón que quiere si oh si ya lo voy a agarrar y mas es completamente la historia osea es esta genial la verdad osea voy a si recuerdo les voy a poner el link por si lo quieren bajar osea tampoco ok 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 entonces proseguimos con obviamente ya Charmander no esta tampoco osea y es es gracioso porque al final de cuentas el che queda sin uno de los pokemon pero en el transcurso de la serie consigue los tres pokemones es genial ¿no? si todos los pokemon se al revés han dado a su hora comprenderlo que todavía queda uno pero hay un pequeño problema su nombre es pikachu ¿vas a tratar de entrenar este ratón tipo eléctrico? pues si osea no queda de otra sería genial si saliera y te siguiera ponerle un mote a pikachu no osea en la serie no lleva así que se queda así porque puedes tener una personalidad electrizante genial ¿no? porque debe que si porque osea todos nos dan osea que no tenemos que ir a buscar osea sigue la misma trama osea como lo vuelvo a decir anteriormente sigue la bendita trama definitivamente esto esto lo voy a subir al canal pero no se preocupen que antes de este habrán visto el video destruir al craft donde morí por un tiburón y ahogado no dos veces fue el mismo tiburón osea es solo cuestión de suerte buena suerte carlos estoy seguro que tú y tu pikachu lo llevarás bien venga ponte en marcha ánimo con tu viaje oh que genial entonces no mal recuerdo al salir debería estar nuestra madre y todos felicitarnos por pikachu y ahí el y pikachu electricizarnos no pero no hay nadie bueno no hay que exigir tanto ah si ahí está ahí está osea está genial estoy encantado con este juego vas a cumplir tu sueño con tu viaje te he traído algunas cosas toma unas zapatillas deportivas genial no carlos de los trozos y guante ok 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 si perfecto un mapa y el memoria el memoria no sé para qué sirve bueno tampoco es que está todo traducido pero oh no me en serio pikachu me va a seguir no no estás jugando definitivamente es como un pokémon amarillo bueno voy a hacer regalos que no se te olvide cambiarte de ropa interior todos los días ok pero ah no en serio no me sigue pikachu ah en serio no no me sigue bueno 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 ya tenemos ya lo tenemos la tecnología es increíble he puesto al manjar objetos y pokémon a través de los pc en los centros porque bueno no es genial si perfecto tengo que investigar todavía más osea no quiero irme de pueblo pueblo paleta osea completamente genial osea si eso se hizo todo esto osea no sé me tengo que checar porque este salió hace 4 meses si no me equivoco aquí bien me pueden corregir pero creo que salió hace 4 meses este este rom así que no sé si lo vayan a actualizar voy a tener que preguntar por twitter a ver si es cierto que lo van a actualizar así que oh pero que genial no por dios no es piggy no es piggy 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 no puede ser no pues no recuerdo eso oh por dios que pasa pig pikachu no te subas este árbol esta completamente genial a ver pikachu se enojo oh que es cuando se vuelven amigos oh genial estoy recordando mi infancia la verdad la verdad estoy recordando en este momento el es de el capitulo donde se hicieron amigos y todo ese rollo y de ahi van al centro pokemon y eso cuando se encuentran a a missy no no quiere ahi esta si si como ven la traducción esta completamente al español o sea no esta completamente pero bueno oh bueno esta que lo pienso no en los créditos que aparecieron decía que era traducido por este de brook y no el otro no recuerdo el nombre pero brook si lo sigo en twitter yo le voy a tener que preguntar exactamente quien es el creador del juego para ver si va a actualizar el juego o lo va a dejar simplemente asi ok ok super efectivo ok ok pikachu pikachu ok ok espiarron esta pudioso de haberlo derrotado esta llamando a otros de espiarron a que vengan a este lugar ahi estan todos los espiarron ahi ya me puedo mover ok ok sale corriendo sale corriendo pero a donde voy hay otros espiarron ah entonces si mis conocimientos básicos no me fallan entonces imagino que en esta parte de aquí van a salir puros espiarron porque les digo que en estos programas que les digo que están para crear no para crear sino para editar estos juegos te dan muchas opciones por ejemplo editar exactamente los pokemones que estar en una determinada área por ejemplo aquí por ciudad verde por ejemplo aquí pudieron poner no se que solamente saliera en este algo si exactamente y un nivel exacto por ejemplo de 1 a 3 o 1 a 5 de nivel porque les digo que yo lo intenté la verdad pero es que esto es demasiado trabajo realmente es demasiado trabajo pero realmente te diviertes tratando de editar mapas construyendo y bueno yo creo que ustedes lo saben que yo jamás me he considerado buena en la construcción pero me gusta me gusta la construcción de hecho esta es una de mis opciones de para estudiar una carrera universitaria que seria arquitectura bueno creo que esto no se los ha comentado ustedes de la razón porque me tomé el año sabático y es porque estoy indeciso en las carreras y no quería estudiar una carrera y luego así como que darme cuenta realmente que quiero estudiar y y tener que cambiar no 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 me digas error grande esto es un error grande pero sigo sigo emocionado o sea emocionado con lo que es este juego iba a decir flipando porque bueno dirán carlos que te crees español o que no pero es que recién empecé a seguir a este de un youtuber como se llamaba calatras creo que se llama no se los conozcan no es muy bueno y es español o sea lamentablemente la mayoría de los grandes youtubers de diferentes como le podemos decir modalidades tal vez o géneros no seria géneros la mayoría son españoles así como que el idioma va entrando no es como típico bueno aquí va lo mío mi experiencia no vamos a correr de aquí viene lo mío yo empecé a ver lo que son dramas y programas coreanos música coreana yo me a mí me fascina lo que es todo lo que tiene que ver con Asia bueno entre comillas pues solamente Corea que escucho esa música solamente y las coreografías que son realmente geniales una verdad intenté hacer y nada bueno resultó de eso terminé más que agotado completamente agotado pero bueno eso no tiene nada que ver no entonces le digo vas escuchando eso como típico en las clases de inglés o varias películas en inglés subtituladas como que el idioma va entrando un poquito va influyendo en ti no y ya de pronto tu inglés es tan básico que nada más sabes como siete palabras en mi caso y tiene que ver así no? o sea ese es el rollo no? realmente espero que apoyen esto porque realmente lo voy a subir bueno ya quitando el tema de que lo apoyen no lo voy a subir pero no se preocupen como comencé anteriormente va a estar las series van a seguir activas bueno aquí vamos a ver si vencemos este a este esclavo no no me desobedece Pikachu Pikachu me desobedece ah demonios ok ok vamos vamos de aquí como les digo aquí nos van a aparecer puros de cerros realmente no recuerdo el programa pero hay bastantes programas que se utilizaban primero uno para editar los tres pokemon iniciales luego otro para editar lo que son los mapas creo que con el mapa podías editar lo que son los personajes como esta esto aquí? esto es agua? hacia donde rayos tengo que ir demonios? no entiendo nada demonios demonios si los de cerros siguen apareciendo no entiendo nada de este juego hacia donde tengo que a ver allá había definitivamente a ver es que es imposible es como les digo es super genial pero no se me viene a la mente los programas había en específico había uno que decidieron creo que usaron este yo jamás pude usar por alguna enfermedad creo que era incompatible con mi computadora era un programa el que te hacía editar los mapas aquí voy a corregir algo que anteriormente dije que era lo que yo llegué a editar fueron los escenarios de los de las rutas y todo eso fue lo que yo llegué a editar pero el mapa en sí de la región ahorita lo vamos a checar qué tal está jamás pude editarlo por alguna extraña razón no sé por qué ok ok a ver vamos a checar el mapa aquí porque no sé hacia dónde ir o sea está genial a ver está aquí recuerdo a tu rival conservador aquí no sé si saben pero la historia de este la mitad de la pokebola es que creo que era que estaba antes antes si tengo que ir para arriba Ash estaba pescando entonces Gary creo así porque sacaron lo que es para lo de las mega evoluciones sacaron lo que son no sé si 5 capítulos de la historia de Red donde explicaba ahí en este caso de que esta pokebola era que Red estaba pescando y entonces Green también estaba pescando y casualmente las cañas agarraron la misma pokebola pero desde entonces ah no que me equivoco que es Ash es Ash entonces Gary siempre lo aunque para Ash fue considerado un empate ya que él se quedó con la mitad y Gary con la otra Gary siempre lo consideró una derrota y creo que se lo dice en la liga por un modo creo que si se lo dice no lo recuerdo muy bien y ahora comentando la liga por un modo lo que jamás me gustó yo aunque es obvio que Ash nunca va a ganar una liga por un modo es que lo que sea pégate a un baño en el río de la ruta ¿puedo? la felicidad aparte los de tarro como les digo venció Charizard venció un Blastoise pero no pudo vencer a un Blaziken que era de la generación no es la segunda corriente débil ¿en serio? ¿en serio? ¿pero qué genial? ¿es mi sí? oh qué genial oh en serio que este juego no lo entiendo esta parte esta parte de la bicicleta jamás vi ese capitulo de la bicicleta oh pero que genial oh pero que genial a ver paleta ok ok esto no lo vi realmente creo este capitulo no lo vi esto debido al rayo que le alcanzó ok ok que genial que genial eh hood ya solo por curiosidad voy a buscar ese capitulo lo voy a buscar solamente por curiosidad ok 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 esta genial lo de eso que puedas nadar en un mapa ahora dónde está ahí tú de dónde has sacado ese pokemon ok 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 esta ¿cómo se llama esta oficial? la oficial Jenny creo que sería no no tiene el cabello verde la oficial Jenny tiene el cabello azul si no mal recuerdo uy los centros pokemon me pregunto si cambiarán todos los centros pokemon aquí porque cada ciudad tenía un centro pokemon diferente aunque entraba si la enfermera era la misma bueno aquí ok 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 este cargo en serio fue un rayo cuando ok 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 y si mi mente no me falla aquí tiene que aparecer el equipo rocket pero eso ya no lo vamos a dejar que rachos vamos a no ya llevamos demasiado tiempo no 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 ya aquí voy a guardar la partida y voy a dejar de jugar porque voy a seguir picando y no se si ya ya Carlos ya cállate 17 minutos si vamos ya guardando ok 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 y ya ya con eso basta es más que suficiente definitivamente lo voy a subir no olviden que soy carro 149 y nos vemos hasta la próxima adiós